Llegó el día. Hoy, la Banda Sinfónica del Estado en el Auditorio Nacional. Caos vial. Toman ambos sentidos del bulevar metropolitano en la capital zacatecana. Con todas sus letras, el titular de la CEP, Aurelio Nuño, afirmó que la reforma educativa no tiene ningún matiz punitivo ni atenta contra el empleo de los maestros. No es ficción. Apareció en el municipio de Paraíso un supuesto escuadrón de la muerte para cazar delincuentes en esa localidad. Los atraparon en el camino. Detienen en Guanajuato a dos hombres que pretendían estallar un coche bomba en Michoacán. La Oficina Antidrogas de Estados Unidos mantendrá la marihuana en la lista de las drogas más peligrosas, en la que están la heroína y el éxtasis. Legisladores decididos. El Senado brasileño aprobó someter a la presidenta Dilma Rousseff a un juicio de destitución. Esta y más información hoy en Reflector Noticias de México Explorer.